El objetivo, robar un auto. Van caminando como cualquier vecino que circula por la zona. Empezaron a correr y el objetivo empezaba a cumplirse. Sacar del auto a la conductora que estaba con su hija allí dentro del vehículo. ¿Y qué pasó después? Está Leo Godoy trabajando en el lugar. Mientras vemos las imágenes, Leo Godoy. Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Bueno, estamos aquí, esto es Agustín Vidal e Infanta Isabel en San Martín. Sí, como contabas, tres delincuentes que merodeaban la zona y el momento más temido, ¿no? Cuando subís al auto, y en ese caso una nena de cuatro años, también estaba Lili, que estaba junto acá con nosotros, y su nuera, ¿sí? Que se disponían a salir seis de la tarde. Ahí es cuando estos delincuentes que venían caminando los ven en esa situación que ya estaban en el auto y se lanzan sobre ellos, ¿sí? Armados y obviamente el momento tan temido donde le apuntan a la cabeza Lili es la que toma la decisión de sacar a su nieta rápidamente del vehículo y así salvaguardarla, ¿sí? De esa situación que obviamente Lili fue tremendo. Bueno, ¿vos cómo lo viviste en primera persona? ¿Cómo fue ese momento del robo? Ay, mirá, ni lo... no sé, no lo pensé, no lo pensé. Lo hice, pasó así, venían corriendo, no lo vimos, lo veo en el video. Yo me di cuenta cuando la tenían a mi nuera con el revólver en la cabeza y bueno, yo miro por arriba del techo y les dije una barbaridad, así, por favor déjame sacar a la nena. La saqué a la nena, se ve que uno vino, me cerró la puerta, se subió, sacaron a mi nuera, mi nuera se bajó, abrió la puerta de atrás y sacó su mochila y se fueron con el auto. Eduardo, te estás escuchando Lili. Hola Liliana, ¿con qué calma estás relatando lo que ocurrió? Y tuviste, a ver, la serenidad como para sacar a la chiquita, ¿no? En un momento de extrema tensión. ¿Cuánto duró todo, Liliana? Segundos. Fue rápido, fue rápido. Sí, ¿y qué te decían los delincuentes mientras vos pedías poder sacar a la niña? No, nada, a mí no me dijeron nada, todos se lo decían a mi nuera. ¿Qué le decían, por ejemplo? Que le dejara el auto, que se bajara del auto y la arrastraron, cuando sacó la mochila, le forcejeó con uno y le golpearon el brazo, que tiene un moretón grande y eso es lo que pasó, Eduardo. ¿Se llevaron pertenencias? Digo, ¿llegaron a llevarse algo, algún teléfono celular? Las cosas del coche. Del coche. No, 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 todo lo tenía en la mochila ella, todo en la mochila. Liliana, claro, los delincuentes cruzan la calle en diagonal, cruzan la boca calle, ya habían visualizado que tenían una oportunidad de robo, nos están observando siempre. Nosotros ni lo vimos, porque yo estaba abrochándola a la nena en la sillita, cuando lo veo que están al lado de Tatiana, de mi nuera. Liliana, aguardá que tenemos información de último momento con respecto a este hecho justamente. Hay datos que acaban de llegar. Germán Marcucci con información de último momento, a ver. Sí, te cuento, Edu, trabaja, la justicia avanza, gracias a los videos que aportan los vecinos y también las cámaras municipales de San Martín, ya están identificados estos delincuentes y la detención sería cuestión de minutos. Son delincuentes de la zona, viven en Villa La Perrera, que es una villa que está a dos cuadras del lugar del hecho. Y aparte tienen la impunidad de tener sus redes sociales abiertas y se jactan de los hechos delictivos que hacen. Este material que suben ellos mismos. Sí, eso es una reconstrucción que hacen, incluso los mismos vecinos, aportando imágenes. Una cámara que permite visualizar los minutos antes de este hecho que estamos viendo ahí en Vidal e Infanta Isabel, esta cámara está a la vuelta, cuando estaban buscando seguramente las víctimas más fáciles para atacar, que son mujeres. La UFI DS está trabajando con el aporte de las cámaras vecinales, como te decía. La detención de estos sujetos mayores de edad, son todos mayores de edad, sería cuestión de minutos nada más. Se sabe dónde vive, obviamente que no están en el lugar, ya la policía se apersonó con orden de la fiscalía, del juez que interviene en la causa, pero la información es que no hay puntualmente vestigios del automóvil. Lamentablemente que es uno de los indicadores para encontrar a los delincuentes, pero a razón de las cámaras de seguridad, de los aportes vecinales, estos individuos tan lacras serían detenidas en cuestión de minutos. Perfecto, y huyeron en dirección a qué barrio, reiteralo. A la Villa Perrera, perdón, hay dos villas muy importantes en esa zona, tres, Catanga, Tranquila y Perrera, que son aguantaderos de estos delincuentes que hacen, ingresan con los automóviles, los desarman, si no directamente cometen algún hecho delictivo y los largan. Ya están identificados, gracias como te decía Edu, al aporte de los vecinos. Liliana, está cerca este barrio Perrera, ¿no? Dijiste, Germán. Sí, está cerca este barrio de donde vivís. Sí, está a dos cuadras. ¿A dos cuadras? A dos cuadras de casa. A dos cuadras. ¿Y son comunes este tipo de hechos? Y hay, viste, hay. No siempre, pero hay. Hay robos, sí, te llevan el auto, te bajan, van al colegio, te roban. Sí, hay. Permitime, Eduardo, mirá, acá a pocos metros de la casa de Liliana hay un colegio. Lo que nos contaban algunos de los vecinos que estaban aquí en la parada hoy temprano, es eso, que es bastante común el robo de los celulares o cuando esperan el colectivo, que eso sucede bastante. A los chicos, a los chicos, había muchos chicos, pero justo pasaba el colectivo y se fueron y nosotros quedamos ahí, viste, 6 y 20 de la tarde y no nos dimos cuenta que va a ser.